Música Queridos colegas y amigos banqueros Y representantes del Wall Street Dueños de medios, de medios privados Y hermanos numerarios de la BUSTE Vamos muy bien en campaña La gente creyó mi discurso De que en el feriado bancario No tuve nada que ver Saben que fui ministro de economía Y no que hayan y ya ustedes los billetiers Se olvidaron que no hay tonto y el pueblo es caro Volveremos y no libera el sarroder Que se creen ínicos y mamarrachos No olviden que aquel que manda soy yo Este es un monigote asalariado Entrenado para decir que es emprendedor Disculpe don Jaime no quise Restarle a usted importancia Brindemos por la oligarquía Debemos volver al poder Los ricos ya no pagaremos Los ricos ya no pagaremos impuestos Que los cholos se las arreglen para comer En un plazo cantamos los de cuello blanco Este escrito que nuestra clase debe vencerlos El mundo se arrodillará ante la banca Y en Ecuador hablaremos solo en inglés Recuerda pedirte dos bandas Exigir una tercera Ya sea que te refieres Al trato con el gachetón Las organdamos los de cuello blanco Este escrito que nuestra clase debe vencerlos El mundo se arrodillará ante la banca Y enSadRamaremos solo en inglés Un rey 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 en inglés